¡Hola! A ver dónde estamos ¡Aca! 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 ¡Por eso vamos a buscar! ¡Aca! ¡Chao amigo! ¡Chao amigo! ¡Chao amigo! ¡Chao amigo! ¡Chao amigo! ¡Chao amigo! ¡Laura! Un saludo para quién? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Te encontramos boludo! ¿Dónde estabas loco? ¡Te estabas buscando! ¡Me estabas fixiando! ¡Me estaba fixiando! ¡Dale! 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 ¡Lo hago siempre! ¡Chao amigo! ¡Aca madre! ¡No es nada cabrón! ¡Y arriba! ¡Para! ¡Vamos boludo! ¿Qué pasó?